Sé que el cielo está abierto y como dice la palabra de Dios, hoy es el tiempo de bendición. Siento que cae sobre mi vida, sobre mis pensamientos, las inquietudes, el trabajo que me tienes mejor para poder progresar. Una descarga grande, Señor, así, abro mis manos y recibo, pero son torrentes de bendiciones. Tu palabra dice que le bendeciré en el tiempo oportuno y caerán lluvias de bendiciones. Esa promesa es para mí, Señor. Por eso gracias, porque a través de esta oración tú me estás fortaleciendo y saldré después de esta conversación contigo con ese poder, con esa unción para ser vencedor, triunfador. Por eso declaro en fe, así los ojos de la carne no vean la respuesta, los ojos de la fe están viendo ya que estoy disfrutando de esas respuestas. Porque declaro en este momento que no tengo deudas. Todas han sido canceladas porque tú en la cruz moriste por mí, compraste mi vida. Ya no me pertenezco y tú derramaste esa bendita sangre para romper, quitar toda atadura de deudas, todo bloqueo económico. Tu sangre en este instante está paralizando todo plan que venga en contra mía. Y abre los cielos para que cosas grandes, maravillas, empiece a disfrutarla. Señor, no solamente mi familia, sino todas las personas que me rodean, declaro que soy libre de toda deuda. Señor, declaro en este momento que la serenidad y la paz han vuelto a mí. Porque, oh Jesús, tú me levantas, me fortaleces y me liberas de toda situación. Tú eres el Señor de la vida, el Señor de los milagros, el que todo lo puede. Porque para ti no hay nada imposible. Me apropio de la promesa de Corintios que dice, Dios puede darle toda clase de bendiciones para que tengan siempre lo necesario. Y además, le sobre para ayudar a toda clase de buenas obras. Recibo esa promesa, me apropio de esa promesa. Porque toda clase de bendiciones implica tener salud, ser libre de toda opresión, de deudas, de fracasos. Toda clase de bendiciones. Entiendo, Señor, como dice en San Mateo 6.33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Sé bendito, Señor, que tú tienes cosas grandes, maravillosas. Por eso, oh Señor, me apropio de la palabra que dice así, el versículo. Dios puede darles en abundancia, Señor. Tú no eres el Señor de la escasez, sino el de la abundancia. Y al prometer, Señor, que tengamos todo lo necesario y que nos sobre, Señor, es una realidad. Porque ya voy a poder pagar los préstamos. Es más, tú eres quien los vas a pagar. No sé, para ti no hay nada imposible, Señor. Hoy va a ser ese milagro. Hoy es el día de mi milagro. Hoy es el día de la liberación. Hoy, Señor, es el día de empezar a caminar bajo la bendición. O a partir de hoy, Señor, todo queda atrás. No más tristeza. No más dolor. Señor, porque tú me abrazas, tomas mi vida, me envuelves y me cobijas en las ricas bendiciones, porque tú eres el rico por antonomasia, oh Señor. Señor, a ti no te cuesta nada. Solamente espera que nosotros nos acerquemos a ti y que depositemos todo lo que nos está robando la paz en tus benditas manos, para que tú extiendas las manos sobre nuestra vida y así podamos nosotros ser prósperos, emprendedores. Gracias, Señor Jesús. Ahora, inclino mi cabeza para que con esas manos divinas tú me bendigas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ánimo. Dios te restaura y te renueva. No importa cuán lento avances en tu camino, lo importante es que nunca te detengas. Cada paso que das, aunque sea pequeño, te acerca más a tus metas y propósitos. Dios te ha dado habilidades y talentos únicos y estás utilizando esos dones de manera asombrosa en tu vida. No dudes de ti mismo, porque eres más fuerte de lo que crees. Cada nuevo amanecer es un recordatorio de que cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo. No te aferres al pasado ni te dejes arrastrar por los errores que hayas cometido. Aprende de ellos y sigue adelante con confianza. Como dice la palabra de Dios en Lamentaciones 3, del 22 al 23. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Las cometas se elevan contra el viento y tú también puedes enfrentar las adversidades de la vida y salir victorioso. No temas a los desafíos, porque Dios está contigo. Como dice Filipenses 4, 13. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Cada minuto que gastas en ira y resentimiento es un minuto perdido de felicidad. El perdón y la compasión son herramientas poderosas para sanar tu corazón y encontrar la paz. Recuerda las palabras de Jesús en Mateo 6, del 14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Un viaje de 10,000 kilómetros comienza con un solo paso. Y tú ya has dado ese primer paso valiente. No te desanimes por la magnitud de tus sueños o metas. Con fe y perseverancia puedes alcanzar lo que parecía imposible. Confía en Dios y en su dirección y Él allanará tu camino. Como lo dice el Salmo 37, 5. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él actuará. Los momentos difíciles son temporales, pero los buenos momentos son eternos. No permitas que las circunstancias negativas te definan. Confía en que Dios tiene un propósito mayor para tu vida y que te guiará hacia días de alegría y bendición. El fracaso no es caer, sino negarse a levantarse. Aprende de tus errores y fracasos y utilízalos como oportunidades de crecimiento. Dios te ha dado la capacidad de levantarte una y otra vez, incluso cuando parezca que todo está en contra tuya. Como dice Proverbios 24, 16. Aunque el justo caiga siete veces, vuelve a levantarse. Ánimo. Puedes enfrentar cualquier desafío que se te presente y mucho más. Confía en las habilidades que Dios te ha dado. No subestimes tu potencial, porque eres capaz de lograr grandes cosas, como dice Jeremías 29, 11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad. A fin de darles un futuro y una esperanza. Recuerda, solo fallas cuando te rindes. No importa cuántas veces te equivoques o enfrentes dificultades. Siga adelante. Mantén la determinación y la voluntad de aprender de cada experiencia. Dios te ha dado un espíritu valiente y con él puedes superar cualquier desafío. Como dice Josué 1, 9. Yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Señor y Dios, estaré contigo dondequiera que vayas. Nadie puede arrebatarte la esperanza de un mañana mejor. Incluso en medio de la oscuridad, Dios siempre tiene un plan para tu vida. Confía en su amor y en su promesa de bendición. Permanece cerca de todo lo que te hace feliz de estar vivo. Busca las cosas que te traen alegría y paz. Rodéate de ellas. Encuentra tiempo para estar con aquellos que amas y para hacer las cosas que te apasionan. Como dice el Salmo 16, 11. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. No permitas que el fracaso se convierta en tu destino. Aprende de tus errores y utilízalos como trampolín hacia el éxito. Cada tropiezo es una oportunidad para crecer y mejorar. Confía en el poder transformador de Dios. Como lo dice Romanos 8, 28. Y sabemos que en todas las cosas interviene Dios. Para bien de los que le aman y que han sido llamados según su propósito. No descuides el proyecto más importante de tu vida. Tú mismo dedica tiempo y esfuerzo a tu crecimiento personal, físico, emocional y espiritual. Eres una creación única de Dios y mereces ser cuidado y amado. Como dice el Salmo 139, 14. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Ánimo, tienes en tus manos el poder de cambiar tu vida y de impactar a los que te rodean. Cree en los dones que Dios te ha dado. Confía en Dios y nunca te rindas. Recuerda que eres amado y tienes un propósito en esta vida. Puedes lograrlo y mucho más. Amén. Oración de protección basada en el Salmo 91 El que vive bajo la sombra protectora del Altísimo y Todopoderoso dice al Señor Tú eres mi refugio, mi castillo, mi Dios en quien confío. Ya que se ha hecho del Señor tu refugio, del Altísimo tu lugar de protección. No te sobrevendrá ningún mal, ni la enfermedad llegará a tu casa, pues Él mandará que sus ángeles te cuiden por donde quiera que vayas. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Yo lo pondré a salvo fuera del alcance de todos, porque Él me ama y me conoce. Cuando me llame, le contestaré. Yo mismo estaré con Él y lo colmaré de honores. Lo haré disfrutar de una larga vida. Lo haré gozar de mi salvación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Roca y fuente de mi salvación, escudo y protección, roca y fuente de mi salvación, escudo y protección. Eres tú mi amigo fiel, en el cual me sostendré, con tu fuerza y tu poder. Llenas todo mi ser. Roca y fuente de mi salvación, escudo y protección, roca y fuente de mi salvación, escudo y protección. Roca y fuente de mi salvación, escudo y protección. Roca y fuente de mi salvación, escudo y protección. Roca y fuente de mi salvación, escudo y protección. Hoy es un nuevo día lleno de posibilidades y oportunidades. Recuerda que tienes el poder de enfrentar cualquier desafío con la ayuda de Dios a tu lado. Levántate con determinación y fe, sabiendo que Él te fortalecerá en cada paso del camino. No importa cuáles sean tus circunstancias, confía en que Dios tiene un plan maravilloso para ti. Permítele guiar tus pasos y llenarte de su paz y amor incondicional. Tú puedes enfrentar este día con valentía y esperanza. Que la luz de Dios brille sobre ti y te llene de energía y alegría para conquistar cualquier desafío que se presente. Te invitamos a que compartas esta alegría con otras personas. Comparte este video para que fortalezcamos esta comunidad de oración. Si tienes alguna intención o petición, puedes enviarla al número de WhatsApp más 57 311 632 1152 o al correo electrónico fucomin arroba gmail punto com f u c o m i n arroba gmail punto com Recuerda que cada nuevo amanecer es una oportunidad para comenzar de nuevo y alcanzar tus sueños. No permitas que los desafíos te desanimen. Confía en el poder de Dios para superar cualquier obstáculo. Él está contigo en cada paso del camino, fortaleciéndote y dándote la fuerza que necesitas. Así que levántate con determinación, con la certeza de que no estás solo. Con Dios a tu lado puedes enfrentar cualquier adversidad y salir victorioso. Que su amor te llene de esperanza y te impulsa a vivir cada día con gratitud y alegría. Tú puedes hacerlo con el favor de Dios. Es importante iniciar un día pero de la mano de Dios porque Él hace que fluyan todas las bendiciones que hemos anhelado. Por eso les invito que nos unamos todos en oración cada mañana, cada día para encontrarnos y darle gracias a nuestro Padre Celestial. Si esta oración es de agrado para su vida, escriban en el comentario Gracias Padre por este nuevo día. Y así me motivan para seguir colocando oraciones que nos ayuden al crecimiento espiritual y a fortalecer nuestra fe y tener milagros para nuestra familia. Compartan esta oración con muchas personas porque qué hermoso es iniciar un día tomados de la mano con Dios y así seremos personas de éxito en todo lo que emprendamos. Dios le bendiga. Si tienes alguna petición especial, puedes enviarla al WhatsApp más 57 311 632 1152 o al correo electrónico ucomin arroba gmail punto com f u c o m i n arroba gmail punto com para poner esas intenciones en cadena de oración. Cuando nos levantamos en la madrugada, cuando abrimos los ojos cada nuevo día, nuestra mayor motivación es entregar nuestra jornada, retos y dificultades a Dios. Iniciemos cada día llenos de esperanza y confianza en el poder de Dios sobre nuestra vida. Repite con convicción. Soy hijo amado de Dios. Él es mi fortaleza. Nada me vencerá. Soy hijo amado de Dios. Él es mi fortaleza. Nada me vencerá. Soy hijo amado de Dios. Él es mi fortaleza. Nada me vencerá. Luna y muestra. Luna y puente de mi salvación, escudo. Roca y fuente de mi salvación, escudo y protección En el cual me sostendré, con tu fuerza y tu poder, llenas todo mi ser Mi escudo, mi roca, mi salvador, eres mi amigo, mi protector, llenas todo mi ser Con tu gran amor, roca y fuente de mi salvación Mi escudo, mi roca, mi salvador, eres mi amigo, mi protector, llenas todo mi ser Con tu gran amor, roca y fuente de mi salvación